Miren amigos, por favor no me juzguen, ¿listo? Lo que les voy a mostrar a continuación Hello friends Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 El día de hoy voy a hacer un video Que ya había hecho en el canal Del poder de las mujeres Pero esta vez lo voy a dividir en dos partes Hoy verán la primera parte Y mañana verán la segunda parte Así que no olvides darle click En la campanita de las notificaciones Para que seas la primera persona en comentar Para que siempre te llegue la notificación Cuando acabo de subir un nuevo video Y si quieres estar más atento De cuando suba un nuevo video Entonces no olvides seguirme en todas mis redes sociales Como arrobalamona soy yo Porque todo el tiempo en mi twitter En mi facebook, en mis historias de instagram Les estoy diciendo Hoy hay nuevo video Listo, ahora si empecemos Con esta nueva edición De 7 pecados capitales Oh Lucía, pero como es este video Pues muy fácil queridos amigos Que bueno que me lo preguntan Claro que si, como de que no La idea es nombrar los 7 pecados capitales Ahoricia, ira, gula, pereza, orgullo, lujura y envidia Y con esto responder una pregunta Referente a un libro Así que empecemos Aquí va el primero Para que lo entiendan un poquito mejor Libro más caro y más barato Vamos a iniciar con el libro más barato Muchos de ustedes saben que yo amo y muero Y desvivo por el señor Zac Efron Y en una feria del libro Encontré este libro en Dos mil pesos ¿A cómo? A dos mil pesos Esto más o menos es menos Mucho menos que un dólar ¿Y de qué trata? Pues bueno, como pueden leer en el título Es la biografía no autorizada Del señor Zac Efron Como que un fan así como yo Se tomó la tarea de escribir El paso a paso de su vida Obviamente como lo pueden notar Este libro es de hace muchísimo tiempo Así que se quedó en el punto más importante De la vida de Zac Efron Porque hoy en día Es uno de los actores más cotizados en Hollywood Y lo mejor de todo Es que en la mitad Tiene posters Fotos De este hermoso Y lindo Actor Cantante Churro Guapo Estadounidense Zac Efron Zac Efron Por si había alguna duda De que no me gustaba ¿Listo? Ahora hablemos de mi libro Más costoso Es del señor Santiago Posteguillo Vale Que este es Los asesinos del emperador Es la primera parte De una saga de tres O cuatro O muchos libros Es que yo solamente he leído el primero Este libro me costó 69 mil pesos del alma Que son como unos 23 dólares Puede que para muchos no sea tan caro Para mí sí lo es Porque ajá Hashtag pobre Ahora vamos a hablar De uno de estos autores Con los que tengo una relación De odio y amor Y para esta ocasión Vamos a hablar del señor Stephen King Dios mío Como amo a este señor Y a su vez Como odio a este señor Vamos a hablar primero Porque lo amo Yo lo amo porque es el rey del terror Él marcó un hito En el terror Definitivamente Antes la gente hacía terror Con fantasmas Con monstruos Y aunque a veces Él aborda esos temas Lo más importante En él es el terror psicológico Que tú leas el libro Y tengas miedo de la gente Eso es lo verdaderamente increíble De este señor Otra cosa que amo Es que todos sus libros Son diferentes Aunque a veces Tienen rasgos similares Como que los niños Siempre son los más importantes O cosas por el estilo Todas sus historias Son diferentes Y eso es algo Que hace que este autor Sea genuino Que no se encasille Pero por otro lado Tenemos las cosas Que odio del señor Stephen King Uno Por favor Ya deja de hacer tantos libros No voy a alcanzar a leernos nunca Es broma Pero si hay algo Que no me gusta Y es que él mismo Se hace spoiler Yo detesto esto Porque como que Tú estás en la trama Así como Dios mío Esto está muy bueno ¿En qué va a terminar? ¿Cómo va a acabar todo? Y él te dice algo Que tú dices ¿Really, nigga? Me estás diciendo Al final Faltando como 10 páginas Para que se acabe ¿Por qué me haces esto Querido Stephen King? No me parece justo ¿Listo? Gracias Libro Que te devoraste Velozmente Vamos a hablar De sexy ¡Tarán! De este libro Yo ya les he hecho Un video Que si no lo han visto Abajo en la descripción Se los voy a dejar Y es Cuando perdí Mi virginidad Porque hablo De este libro Y pues Ajá Resulta que Desde el primer momento En que empecé a leer Yo ya no podía Parar de leer O sea Necesitaba Mi corazón Necesitaba saber Qué es lo que le iba a pasar A la protagonista De este libro Jesus Christ Y lo terminé Como en un día y medio Para mí Eso es muy rápido Si hay alguien Que le dé más rápido Pues bueno Lo felicito Para la pereza Dice un libro Que no has leído Por pura y física pereza Miren Amigos Por favor No me juzguen ¿Listo? Lo que les voy a mostrar A continuación Es uno de mis Guilty pleasure Es uno de mis gustos culposos Les pido encarecidamente Que no me den tan duro Con sus comentarios ¡Qué boleta amigos! Tengo el libro De Sobreviviendo a Pablo Escobar De John Jairo Velázquez Vázquez Amigos Perdón Perdón Bueno Es que yo lo compré Porque miren A mí me gustan muchísimo Las narconovelas Yo siento que Hay un 25% De las novelas De estas narconovelas Que son basadas En la vida real Yo aprendo De ese 25% Porque me causan curiosidad Y quiero investigar más Y cuando estaban dando La serie o la novela De este señor Pues a mí me dio curiosidad Y compré el libro Y solamente leí Unas cuantas páginas Porque después ya me dio pereza Porque dejé la obsesión Y por eso lo tengo ahí ¿Algún día terminaré de leerlo? No lo sé No lo sé Lucía No lo sé Orgullo Un libro Que te hace sonar Intelectual Y vamos a hablar de este Colombia Historia de un olvido Este es un comercial Para decir que la aromática De mi abuelita Es muy rica Colombia Historia de un olvido Es un libro Que me regaló Editorial Planeta Y es un ensayo Del señor Enrique Serrano Resulta que este libro Te cuenta Bastantes aspectos De la historia Violenta Que ha tenido El país Te cuenta mucho 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 Y yo aprendo Un montón Con esto Y entonces Yo digo Ay yo leí ese ensayo Y ahora tengo un conocimiento Un poco más amplio De lo que pasó Con mi país Durante 70 años Es muy bonito Porque miren La portada Tiene al divino niño Porque este es el país Del divino niño Y aquí abajo dice Tres siglos de un pueblo Que surgió Sin tirar una piedra Amigos Yo voy a hacer un video Así super ñoño Explicándoles Lo que ha sucedido Con el país Porque para mi Es muy importante Que los jóvenes En Colombia Entiendan Que es lo que ha sucedido Con nosotros Con nuestra historia Y también me parece Muy importante Que vayamos a votar Pero bueno Cerremos paréntesis Y sigamos Con la siguiente pregunta ¿Qué encuentras atractivos En los personajes? Masculinos Y femeninos Yo en este caso Tengo super claros A los personajes femeninos A mí me encanta Que en la literatura Mostremos el lado Girl power De las mujeres Como las mujeres Son super poderosas Y son muy inteligentes Y muy astutas ¿Qué personajes Me parece que son así? Desde que son Super jovencitas La protagonista De Divergente Tris Y por supuesto La protagonista De los juegos del hambre Catliss Everdeen Para los que no han tenido Un acercamiento Muy directo Con estas películas De los que he leído Entonces caray Perdón Me alteré Y para terminar Vamos a hablar De envidia Muy triste Dejes abajo En los comentarios Dime Oye mona Yo vi tu video Hasta el final Y me ha gustado Tía No siendo más Por el momento Muchísimas gracias Por verlo Y por favor No olvides seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba La mona Soy yo Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Si quieres ver Otro video Divertido Y chévere Pínchale aquí Y pínchale aquí Aquí Y aquí Aquí Y aquí Y si no te has suscrito A mi canal Que me parecería muy triste Dale click Aquí 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 Bye Te quiero